Muy buenos días, muy buenos días mi gente, gente bonita, gente bella, masculinos y femeninos del canal y bueno mi gente quiero cerrar este vídeo por todo lo que he estado mirando porque bueno yo soy una persona que evalúo, evalúo todos los comentarios, el comportamiento de ustedes, mi comportamiento el de mi familia, el de mi entorno, el de las llamas, todo, por lo tanto hoy sí lo voy a hablar directamente de mi energía masculina, porque biológicamente soy hombre tengo energía femenina, soy femenino aquí en la llama gemela, pero mi energía es masculina espléndidamente entonces voy a quitarme la posición de femenino, de las llamas, sino que voy a hablarle directamente de este hombre que soy, entonces lo que he estado evaluando mucho en el canal es que mucho victimismo por parte de la femenina, sí, mucho victimismo, es como que no, es que tú, es que él, es que ella es que, es que ellos, es que él, porque él tiene, que porque yo tengo familia, que porque yo soy casada y él no está casado, que porque tú eres más joven y yo soy de más edad, que porque, que porque, que porque no sirve, o sea, femenina no sirve desarrollo personal, empoderamiento, sí, personal desarrollar los chakras de abajo, necesitas desarrollar el tercer chakra el primer paso para salir del estado en el que estás, el primer paso es salir del victimismo el primer, en cualquier programa de desarrollo personal o de emprendimiento que tú vas a entrar te van a decir, sal del victimismo hazte 101% responsable de tu situación que si el masculino viene, que si no viene que no importa no importa, tienes que hacerte 100% responsable de tu situación si hay unas cosas que yo sé es hacerme 101% responsable de mi situación y se lo he dicho a mi, a mi, yo a mi, a mi masculina yo le expreso estas molestias si hace unos días le dije me siento muy, muy mal por esta situación que estoy frecuentando contigo pero, ojo, le dije, ojo tú no eres responsable de mis emociones yo soy responsable de mis emociones así que me siento mal le dije, por esto que hiciste no me gustó y se siente horrible pero nada, estamos aquí y reíamos nos reíamos porque porque yo sé que ella no lo está haciendo a maldad porque quiere verme mal porque no es un catalizador de mi transformación entonces femeninas tienen que hacerse responsable o sea, realmente, de verdad dejen la queja por ahí yo puse en una publicación un comentario de una masculina que dijo que había que estar bien en abundancia independiente en todos los sentidos para poder entrar en unión sí y muchísimas masculinas femeninas perdón remataron contra no que eso no era que eso no era o sea, dijeron que eso no era así que una cosa y que la otra y la queja es incongruente pensar que tú quieres vivir con tu contraparte en la casa de tu papá o en la casa de tu suegra tienes que estar libre tienes que ser independiente para poder vivir con esa persona tienes que tener abundancia no que vas a ser millonaria pero sí tienes que estar bien tienes que estar en equilibrio porque no va a suceder y esto no es porque sea llama sino que esto es de de ser humanos esto es de que es una es sentido común ¿sí? y y decía una chica es que yo conozco una femenina que es completa en todos los sentidos y no ha entrado en unión yo la soy sincero y lo soy directo yo no he entrado en unión con mi masculina sí de hecho yo no he sentido que estoy separado de ella sí porque nosotros tenemos comunicación y ya siento que ella simplemente está viviendo un proceso y yo otro pero bueno acá hablando en términos más de llamas pues no entra en unión yo estoy yo soy un hombre completo yo soy independiente económicamente yo soy independiente emocionalmente soy independiente soy independiente aparte soy independiente ayudo a mis hermanos ayudo a mi familia ayudo a un montón de amigos ayudo a un montón de gente económicamente ¿sí? y en todos los sentidos yo soy una persona completamente independiente y no tiene nada que ver no haya entrado en unión yo vivo solo tengo mi espacio a mi a mi contraparte le he dicho en mi casa tenés es tu casa ¿sí? el día que sintas que 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 necesité un espacio que aquí está ¿por qué no entra en unión? porque eso no tiene nada que ver masculina no tiene nada que ver en el sentido de que no es eso o no es lo de acá es el 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 entender no es que si eres o no eres independiente obviamente tienes que ser independiente y se lo digo realmente desde la energía masculina tienes que serlo no se metan a la la idea a la cabeza que viviendo aquí con mi mamá y mi papá voy a traer a mi masculino aquí no va a pasar y menos el masculino que es terrenal y somos mentales los hombres vamos a querer irlos a meter a la casa de una persona no va a suceder no se no se dejen llevar de eso trabajen lo que les quiero decir es que trabajen ¿sí? porque si tú me puedes preguntar a mí James ¿por qué si tú dices que tienes todo esto y eres súper independiente ¿por qué no es entrar en unión? porque mi mi contraparte tiene que vivir un proceso ¿sí? tienes que vivir un proceso y no es que no, yo ya estoy independiente y mi contraparte va a venir no, no, no tienes que sanar así como yo pasé mi proceso y estoy pasando mi proceso que ya casi termina mi proceso de sanación afortunadamente porque la sanación termina ya les digo o sea llega un momento donde ya no tienes que sigues sintiendo miedo que sigues sintiendo nervios que cuando ves a tu contraparte se te hace leer el corazón sí pero ya está sano así como cuando yo les digo que yo bebo los perros y ya no me da miedo de los perros ya sané ese miedo pero eso no significa que si un perro va a venir y sé que me va a morder no voy a correr o sea no tienes somos humanos no no fanaticemos tanto esto porque si no no vamos a trabajar entonces mi contraparte tiene que vivir un proceso ¿sí? lo tiene que vivir y yo tengo que entender eso no debo tengo que entenderlo para poder dejar que haga su proceso por eso la rendición es tan importante porque ayuda a que el otro haga su proceso sin uno estarlo correteando o física o energéticamente es con seriedad que les estoy diciendo esto y por eso no me estoy riendo porque les estoy hablando directo de la energía masculina ¿sí? si yo me río yo recucho y todo pero cuando toca que apretar apretar y deje por favor femeninas el lloriqueo el dolor que eso no sirve en este proceso tú me puedes venir a llorar a este canal tú me puedes venir a llorar que sea las tarotistas los sanadores eso no te sirve lo único que te sirve es hacerte 100% responsable de esto y ya no es largo el proceso no es largo es profundo entre más profundice entre más profundices mejor más rápido vas a sacar el proceso adelante ¿sí? mucho o sea muchos comentarios distorsionando la información no es que no es que la unión está muy leja es que eso no sirve tienes que hacer esto por ti para ti y para ti no sirve otras cosas que no voy a sanar para decir masculino viene no sirve voy a sanar a decir cambia no sirve sánate tú y cuando estés sano cuando estés bien vas a entender y ahí recién vas a entender que tu contraparte tiene que vivir un proceso y que tú tienes que dejar que va a venir cuando vive ese proceso porque si si tú si tú eres de los que crees si tú eres de las que crees que no hay unión que esto es una ilusión que esto no es real que bla 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 no estás entendiendo el proceso porque todos los que estamos aquí como masculinos y femeninos cualquiera porque yo sé que me están escuchando masculino saben que cuando los chakras de arriba se le abren los masculinos no vienen a ti porque se dan cuenta que eres la persona a quien ama es tu contraparte y no hay otro o sea no yo soy directo y les doy no los enrollo porque yo realmente quiero ayudarlos de verdad no quiero enrollarlos quiero ayudarlos pero nos tenemos que dejar y ya les dije esto ya se los dije comentario negativo lo elimino bloqueo a la persona en mi canal si porque eso no nos sirve si eso no nos sirve estarnos peleando con el masculino y estarnos peleando entre nosotros no nos sirve conciencia de unidad separemos la conciencia de separación y unamos si ya pero no peleemos no rematemos contra los que nos quieren ayudar así que nada mi gente para sesiones conmigo aquí está mi whatsapp aquí está mi mi instagram en la descripción del video la sesión conmigo es por mes si me pueden contactar ahí ahí les voy a dar información y nada suscribirse al canal denle me gusta y bueno más tarde vamos a seguir comentando el video vamos a seguir riendo porque hay que reír pero esta vez sí serio porque es que si no le metemos energía masculina a esto vamos a quedar a mitad del camino así que buen día mi compañero no le metemos a esto no le metemos a esto